Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadovnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en Dallas. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Buenas tardes, mi nombre es Edith Silva y estoy aquí apoyando al equipo de Dragones. Estoy contenta que hagan esos eventos porque motivan a los niños a que no anden en drogas o en otras cosas. Y ojalá y mi equipo gane. ¿Ya está? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por el reportaje. Te deseamos mucha suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.